Música Bueno, estamos acá presentes gracias al apoyo de Agroindustrial Paramonga que ha sido la única empresa que ha venido a nuestro clamor, a nuestras súplicas, apoyarnos al 100% sin pedir nada a cambio. Estamos muy agradecidos nosotros y toda la población porque ya estamos acá desde el día sábado. Sábado estamos lunes, estamos martes y seguimos trabajando satisfactoriamente. Ya el agua residuales ya está pasando sin ningún problema y estamos muy agradecidos a la fábrica agroindustrial Paramonga. Esto está beneficiando a un promedio de 400 pobladores. Acá justamente hay un colegio inicial donde justo ya se estaba colapsando el agua y gracias a Dios ya está pasando, los niños ya pueden pasar sin ese olor fétudo. Sí, gracias a la fábrica agroindustrial de que nos está apoyando, va a poner, ya empieza el inicio de las barandas del puente para así poder que los niños no se puedan caer y accidentar y pueda ocurrir una desgracia. Sí, estamos conjuntamente con el vierno regional y la municipalidad, están viendo la manera de canalizarlo o tratar de ver la manera como esto ya no esté en esta situación todas las veces, todos los años tengamos este problema. Queremos a futuro que este sea algo mejor y se vea para toda la población de Paramonga también. Bueno, quisiera agradecer nuevamente a la fábrica agroindustrial de Ixa por el apoyo sincero acá y cordial y estamos muy agradecidos nosotros y toda la población de Las Delicias. Gracias a Ixa. Gracias.